Lo que empezó en el año 1996 y se tenía pensado como un simple juego de carreras, llegó para ser una de las franquicias más grandes en la historia de los videojuegos. Con un gran número de entregas en casi todas las plataformas disponibles, Grandfather creado por Rockstar, de un modo u otro, ha sabido cautivar no solo a la crítica especializada, recibiendo en la mayoría de los casos calificaciones perfectas, sino también al medio más importante, a los propios jugadores. Si tú como yo adoras a la saga Grandfather, hoy te he preparado 7 datos curiosos. Vamos con el video. Número 1 Una de las principales razones de por qué GTA Liberty City Stories tiene el mismo motor gráfico que GTA Vice City es porque Rockstar perdió el motor gráfico de San Andrés. Si no hubiese pasado esto, Tony Cipriani podría nadar y hacer cosas similares a las que Carl hacía. Además, Liberty City Stories se veía más nuevo que San Andrés, cosa que no aparenta a simple vista. Número 2 Rockstar se fija en cada detalle en sus entregas Ya que pues aparte de incluir historias paralelas y secretos o easter eggs en lo más recóndito de sus mapas, incluso hizo más altos o más pequeños a cada uno de los protagonistas de sus entregas. Aquí les he preparado una lista del más alto al más pequeño. Empezamos con Cloud Speed que mide 1.97 Luego le sigue Victor Vance con 1.96 Luego es el turno de Tommy Versetti con 1.93 Le sigue Tommy Cipriani con 1.90 Luego Johnny Clevitz con 1.89 de altura Luego Michael DeSanta con 1.88 Le sigue Luis López con 1.87 Luego es el turno de Trevor Phillips con 1.86 Así como Franklin Clinton con 1.83 Nico Bellic con 1.81 Y por último Carl Johnson, mejor conocido como CJ, con 1.73 Resulta bastante curioso, aunque si podríamos inferir desde ya que el más chaparro de los protagonistas de todas las entregas hasta ahora de la saga Grand Photo sería CJ. Número 3 Como debes de saberlo, Liberty City es una ciudad tomando el arqueotipo de Nueva York Es decir, una semipariode de la misma Grand Photo 3 tenía pensado ser lanzado para el día 2 de octubre del año 2001 Sin embargo, el desastre del 11 de septiembre donde dos aviones fueron estrellados en las Torres Gemelas obligó a Rockstar a posponer el desarrollo del juego hasta el día 22 de octubre para eliminar la interpretación de las Torres Gemelas del juego En el puesto número 4 tenemos a una teoría y dice que Carl Johnson, mejor conocido como CJ, fue asesinado Sí, aunque no lo crean, CJ fue asesinado ¿Pero por quién? La respuesta es por Tony Cipriani, protagonista de GTA Liberty City Stories Te preguntarás por qué Si recuerdas, en GTA San Andrés, CJ y las tiradas asaltaban el casino Caligua que en ese entonces era liderado por la mafia Leone Y al finalizar la misión, Salvatores llama a CJ Furioso y le dice que mandara matarlo a él y a su familia CJ se ríe y lo toma con mucha calma pero 6 años más tarde, cuando comienza la historia de Liberty City Stories en 1998 Tony vuelve de San Andrés tras haber asesinado a un gángster que estafó a Leone Tras años de espera, Rockstar finalmente decidió confirmar que Tony Cipriani asesinó a CJ en el año 1994 Número 5 Aunque no lo creas, es verdad Phil apareció en un total de 4 entregas de GTA y una entrega no físicamente Phil es el traficante de armas ilegales que con el tiempo se convirtió en un vendedor legal de armas pesadas por todo el país Phil aparece por primera vez en GTA Vice City Stories donde nos centramos más en su historia principal y su adicción a la bebida Dos años más tarde, vuelve en GTA Vice City donde nos ayuda con el robo al banco y es ahí donde pierde uno de sus brazos Más tarde, es nombrado en GTA San Andrés dentro de una tienda de armas Luego aparece en Liberty City Stories y finalmente nos ayuda en GTA 3 Número 6 GTA San Andrés fue de los primeros juegos de la saga en los que se empiezan a incluir cosas extrañas como las cabañas ensangrentadas, sectas como el programa Epsilon o el área restringida También hay por la ciudad grafitis que desaparecen y aparecen a ciertas horas del día como el que está en el cementerio de los santos Número 7 El equipo de Rockstar Games empezó a trabajar en un proyecto que llevaría 5 años de trabajo GTA 5 empezó a sonar muy fuerte y no era raro ya que Rockstar nos tiene acostumbrados a traer sorpresas en cada juego que fabrica Mientras todos disfrutaban del éxito de GTA 4 Rockstar trabajaba sin descanso en un juego que daría el golpe más grande de los videojuegos GTA 5 fue un proyecto que costó 275 millones de dólares Convirtiéndose en el juego más caro de la historia Rompiendo múltiples récords Guinness y recaudando en 24 horas 800 millones de dólares Estas fueron las curiosidades sobre la saga GTA Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado Me interesa ver tu que piensas Comenta, que versión de GTA marcó tu infancia Y si sabes algún dato interesante sobre la saga GTA No olvides comentarlo Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye Chau